Bueno, ¿a quién nos acuerda de Mari Carmen y sus muñecos? Pues aquí está espectacular, fantástica y radiante y la acompaña, bueno, aquí la acompaña el señor Parada. Bueno, qué entrada, qué entrada habéis hecho más bonita. Bueno, todo el mundo os miraba, espectacular, Parada siempre, tan cordial, con los amigos, con la prensa. Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues bien, estoy feliz de coincidir aquí con mi Mari Carmen, que nos han llamado para ser padrinos de este acto, de esta gala, para luchar, porque dicen a veces, gala por la esclerosis múltiple, no, contra la esclerosis múltiple, que es muy distinto. Y estamos encantados, hacía mucho tiempo que Mari Carmen no venía por aquí y entonces le he animado yo porque se ha quedado prendada de la Costa del Sol, ¿verdad Mari Carmen? Doña Rogelia también quiere venir. Sí, ella creería en Cosol, que le hagan un repasete. Bueno, tardes con Elena, querida amiga, gracias por estar aquí también a la noticia, siempre rápida y puntual. Efectivamente, la Costa de Marbella, cada vez que uno viene, la vuelve a descubrir, porque cuántas veces me he ido a Marbella, cuántas, pues hoy ha sido como una nueva vez. Hemos bajado del tren con un frío en Madrid, todo blanco, el cielo frío terrible, y aquí hemos llegado y el sol nos ha saludado. A las cinco de la tarde era radiante y según llegábamos a nuestro hotel, las puestas de sol, a nuestro hotel maravilloso, y puedo decirlo porque me parece que merece que le demos las gracias a los monteros, maravilloso, pues es que tenéis de todo. No sé si estáis tan cerca que no os dais cuenta, como ahora, que yo os digo, feliz Navidad, feliz año, feliz, feliz Marbella, que siempre es feliz. ¿Cómo no vas a ser feliz en las fiestas, con las fiestas y después de las fiestas? Feliz año y feliz Navidad, Marbella querida. Pues yo quiero desearos lo mejor. Mira, os voy a desear lo mismo que deseo para mí. Salud, muchísima salud, que es lo más importante, y que se cumplan sus sueños. Yo en el año nuevo voy a cumplir uno de mis sueños profesionales más esperado. Cuando me preguntaban, ¿qué quieres hacer? Yo siempre decía, un programa con Mari Carmen y con Doña Rogelia. Pero es que nosotros ya nos envenenamos juntos cuando tuvimos la oportunidad de colaborar los dos en grandes programas, donde hemos estado siempre muy unidos, y hemos hecho una vida mía en su momento maravilloso, donde yo contraté al señor Parada y me dio mucha alegría que accediera a mi petición. Fue un éxito lo que hicimos juntos, el gallinero. Inventamos la polémica en plató, de un lado los estaban en contra, a favor los enfrente. Éxito y primicia. Con él inventamos eso y él se apuntó. Y luego con el tiempo, el señor Parada, José Manuel Parada, me contrató a mí para dos especiales de humor maravillosos que han salido ya en América, a que esperamos que también se hagan algún día, pero que me pareció muy gracioso que él me contratara a mí en un momento dado y yo lo hiciera años atrás. Y ahora... Vamos a empezar este año nuevo, a trabajar juntos de nuevo, y por eso digo que hay que luchar, porque los sueños se convierten en realidad. Yo he tenido que esperar un poquito, pero merece la pena la espera. Estoy feliz de estar contigo, con doña Rogelia, con Rodolfo, con Nicole, con Daisy, con todos tus muñecos, que forman parte del panorama de este país. No se puede entender la España del mundo del espectáculo, que yo he vivido sin Mari Carmen y sus muñecos. No se puede entender la presencia de cualquier película, de cualquier evento con importancia en el torneo nacional, que no se recuerde con un gran cariño y con nostalgia a este grande, que es José Manuel Parada. Pues nada, que tengan tanta felicidad como nosotros, estamos teniendo en el año nuevo. ¡Feliz fiesta! Oye, que estéis al loro que vamos a estar juntos en una tele maravillosa que se llama... ¿Cómo se llama? Play Ocio Televisión, muy prontito. Play Ocio Televisión. Hasta luego, feliz año nuevo. Os queremos. ¡Chao!